de clave ya mi video mi tele mira mira cuando le saco video esta en video ahorita le saco donde esta el loco apacho y le saco donde esta todo ahorita estamos en la ciudad de del Bronx aqui el estado de Nueva York hoy es un dia en la cual estamos en toque de queda pero sin embargo nosotros estamos disfrutando de ese hermoso atardecer estamos con ustedes de regreso su servidor Rudy hoy estamos disfrutando de esa hermosa tarde entonces salimos a tomar ese video para ustedes comparte con tus amigos si les gusta el video y asi nosotros tambien nos motivamos para hacer mas a los que les gusta el video aqui estamos en la ciudad del Bronx por esas razones que queriamos compartir eso con ustedes entonces vemos la calle ahora esta cerrado ya eh bueno digo que ya no hay nada de gente caminando en la calle pero los trenes siguen trabajando porque hay muchas personas que salen del trabajo o estan trabajando y van para sus casas o los que vienen para sus casas y por esas razones que los trenes están trabajando y eso va a ser hasta las 5 de la mañana mañana entonces por eso es el toque de queda por primera vez en la historia por primera vez en la historia un toque de queda para la ciudad que nunca duerme pero hoy si le toco la ciudad de Nueva York entonces estamos aqui con ustedes comparte este video si les gusto mañana haremos otro video mas para que ustedes pueden disfrutar de este hermoso video y ese atardecer que es tan hermoso y precioso entonces estaremos con ustedes la proxima como ven estamos aqui disfrutando de este hermoso atardecer y y y y y y y y y